Presten atención porque si usted tiene sobrepeso o tiene también obesidad, padece de obesidad, preste atención a la siguiente nota. La especialista en diabetes, Angélica Valdivia, nos habló sobre los peligros y las enfermedades que pueden ocasionar las consecuencias del exceso de peso. Y nos dio algunas recomendaciones y tips muy útiles en realidad para poder combatir este problema. Somos lo que comemos. Entonces la pregunta es, ¿qué y cómo estamos comiendo? ¿Lo estaremos haciendo bien? Al parecer no. Cada año se registran más muertes a consecuencia de la obesidad y sobrepeso. De acuerdo a un informe realizado por la FAO, cada año mueren cerca de 300 mil personas en todo el mundo a consecuencia de estas enfermedades. Nuestro país registra entre 8 y 9 por ciento de pacientes con diabetes. De peruanos, el 50 por ciento tiene algún grado de aumento de peso entre sobrepeso y obesidad. Y según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en su último informe, ha lanzado que en el país los departamentos de la costa son los que tienen mayor índice de obesidad. La obesidad ocasiona también otras enfermedades. Las enfermedades coronarias, un infarto, lípidos, alteración del colesterol malo, del colesterol bueno, ¿no? Esa es otra complicación, la hipertensión. Pero no solo estos males, también artrosis, depresión y ansiedad. ¿Qué hacer para combatirla? Tome nota, la solución es simple, pero depende de usted y de su fuerza de voluntad. Primero, debemos tener claro qué es la obesidad. La obesidad, fundamentalmente, es la agrupación de varios factores. El genético, por eso que hay un epigenoma, se dice. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos con unos genes y estos genes se van predisponiendo a la obesidad. Si yo tengo, vengo de abuelos obesos, padres obesos, pero si mantengo un ritmo de vida adecuado, dieta, ejercicios, constantemente, no solo para el verano, sino constantemente, porque la obesidad es una enfermedad crónica, progresiva, al igual como la diabetes. Entonces, yo voy a poder revertir este efecto genético. La especialista, Angélica Valdivia, recomienda acudir a un médico para que nos haga un diagnóstico. Ver que no tengo hipertensión, que no tengo lípidos alterados, que mi glucosa, estoy, el metabolismo de los carbohidratos están bien manejados. Y después de todo eso, que se hace un barrido, como lo hacemos en la consulta, veo que el paciente es metabólicamente sano. Cada caso es particular, cada dieta y régimen dependerá de cada paciente. Angélica Valdivia recomienda, en general, que nuestro plato de almuerzo contenga la mitad de porción de verduras, una porción de carbohidratos del tamaño de nuestra mano, sin contar los dedos, pero de un solo tipo, y una porción de proteínas. Así de simple, pero cómo comer de esta manera, si nuestros hábitos no están adecuados, si nuestra variada y rica gastronomía combina papas fritas y arroz, además de carne y cebollas, en un solo plato de lomo saltado. Pues este plato, como otros, podrían ser solo un gustito que nos demos de vez en cuando. Mencionó que todas las frutas son buenas, pero ojo con las combinaciones que hacemos en los jugos. No debemos de tomar muchos jugos, porque los jugos acumulamos fructosa, que es peor que la glucosa. Entonces, ¿por qué? Porque sobre todo esos famosos surtidos, papaya, melón, tuna, de todo. Además de la alimentación, tener un peso ideal también requiere de practicar deporte. En nuestra ciudad hay muchos espacios, como parques, en donde podemos correr o bailar, hacer ejercicios con máquinas. No hay edad ni hora, pero sí se recomienda hacerlo de manera continua o interdiaria, no solo los fines de semana. Tampoco se deben dejar dos días consecutivos de practicar deporte. Te da salud. A veces que tenemos tiempo, venimos un rato siquiera. ¿Se le inculca el deporte? Sí, siempre. A los chicos siempre es importante que lleven su vida sana y sobre todo tranquilo. Que vengan a hacer deporte. Tenga cuidado y no se confíe si es de las personas que comen en abundancia, pero no suben de peso. Porque usted podría ser una persona delgada, pero tener demasiada grasa corporal. Y eso igual le ocasionaría enfermedades coronarias. Asimismo, no crea que un niño gordito es necesariamente un niño saludable. A veces estamos acostumbrados a ver si está gordito o está sano. Eso era nuestro mito, pues, ¿no? Pero ya se sabe que hasta los seis años podemos permitir que el niño tenga un cierto incremento de peso. Después de los seis años, si ese niño permanece con aumento de peso, es con seguridad que ese niño obeso va a ser un adulto obeso. Ya escuchó, tener buena salud depende de las elecciones de nuestros alimentos, de los ejercicios y del agua que tomemos. Elija bien y tenga en cuenta una frase bíblica, que tu alimento sea tu medicina. Que tu alimento sea tu medicina.